Una vez más los trabajadores de la empresa Dimantet, que presta sus servicios a las multinacionales explotadoras de carbón que operan en el centro del Cesar, salieron a protestar en las calles de Valledupar denunciando una serie de irregularidades que aseguran y están cometiendo atentando contra su derecho al trabajo. La empresa legalmente tiene la obligación de reubicarlos, pero lo que está haciendo es encerrarlos en estos lugares. Hay una casa como estas acá en Valledupar, otra más en La Jagua de Ibirico, otra en Chiriguana, donde los trabajadores se les encierra acá con un supuesto objetivo de autocapacitación. Acá no se realiza ninguna autocopacitación. Personas de la seccional La Jagua, sindicato Sintraime, alzaron su voz de protesta porque consideran que en Valledupar, La Jagua y en Soledad Atlántico, donde queda la casa matriz, los operarios que presentan enfermedades no tienen una reubicación laboral como exige la ley. Y la gente está sufriendo económicamente con el bolsillo porque el descuento y no les está llegando sueldo y los tienen en un lugar restringido, demeritando a los enfermos. Además, han denunciado que en Dimantet se está produciendo un acoso laboral, sobre todo con trabajadores tercerizados para GECOLSA. La empresa Dimantet está atropellando a los compañeros y acosando, acoso laboral. Dimantet Ltd es una empresa que tiene por objeto social la construcción, reconstrucción, reparación e instalación y mantenimiento de cualquier maquinaria o equipo.